Reinas de la Ciencia, un podcast de Radio Reyes Católicos en el que descubriremos mujeres científicas a través de la mirada de la infancia. Hola a todos, soy Adadía, alumna de segundo B. Quiero contaros un poquito sobre Zoraida Callejas, granadina y pionera en la investigación de los sistemas de diálogo y las tecnologías del habla. Desde una universidad de Granada colaborando con distintos grupos de investigación de todo el mundo. Ha trabajado en el desarrollo de tecnologías conversacionales para promover la salud mental entre las personas. Actualmente es profesora de la Universidad de Granada y participa en numerosos foros de divulgación científica donde comparte sus intereses de investigación. Desde los sistemas de diálogo hasta la computación afectiva y el reconocimiento de emociones pasando por las interfaces humano-máquina para entornos de inteligencia ambiental. La forma en la que nos relacionamos con los ordenadores y la tecnología en general evolucionan muy rápido y el trabajo de Zoraida tiene y tendrá una gran influencia en el futuro cercano. Ella es una gran científica. ¡Gracias!